Con camisetas y banderas blancas, los niños del municipio de Huesaco, en Nariño, fueron los protagonistas en esta gran movilización en la que se clamó por la libertad de la pequeña Paula Nicol Palacios Narváez. Elizabeth Narváez, madre de la niña de cinco años, apeló al buen corazón de los captores. La comunidad se unió a la familia con sus oraciones durante una misa campal en la que los niños de rodillas rogaron por el regreso de la niña. Nicol desapareció el pasado 28 de diciembre en la vereda San Antonio del municipio de Huesaco, cuando salió para donde un familiar, a pocos metros de su vivienda. Gracias por ver el video.